Bienvenidos a la Costeñísima TV. Esta es la noticia más destacada, la noticia más destacada. Gloria Ortega, originaria de Bluefields, emigró a España en búsqueda de una mejor vida. Ella es una de las nicaragüenses que se contagió de COVID-19 y después de semanas de aislamiento y confinamiento en un hospital de ese país europeo, pensó que no sobreviviría a la pandemia que golpea al mundo. Tras recuperarse, envió un mensaje al pueblo. Cuídense, que esto no es un juego, dijo Gloria Ortega. Yo soy sobreviviente del COVID-19. Gracias a Dios ya salí de lo peor. Realmente yo no sabía que estaba contagiada porque yo usaba mi mascarilla, mi gel, mi guante y tomaba todas las medidas necesarias. Y la realidad es que a mí me empezó con fiebre. Una calentura normal, pues ya después se me fue poniendo más alta y a los tres días pues ya era súper alta. Ya cuando decidí ir al hospital porque me sentía dolor en los huesos y cuando llegué allá pues me hicieron la prueba y pues sí salí positivo. Yo sentía desvanecerme porque yo creí que no iba a sobrevivir porque como miraba las cuantas muertes, cómo estaban esos hospitales desaturados, no habían camas, los de sanidad corrían para acá, para allá porque no había. Era inmenso eso, que yo realmente nunca pensé salir, yo pensé que no iba a salir de esa. Pero gracias a Dios pues yo le doy que estoy aquí pues para decirles pues a todos, a todas las personas allá en Nicaragua, de que se cuiden, que hagan caso, que lo mejor es no salir, evitarle donde haya mucha gente. Porque uno no sabe, no sabe ni cómo te contagias, no te das cuenta. Cuando vos sentís los síntomas, es que vos ya y te hacen la prueba, es que vos te das cuenta que sí lo tenés. Pero sí, todo está normal, como una gripe, como un malestar, como le dijera para que me entendieran. Te da un dolorcito, dolor de cabeza, como que fue una gripe anormal. Pero después uno se ve empeorando y pues gracias a Dios pues yo estoy ya en recuperación, estoy aislada, estoy en una habitación, estoy aquí a ver hasta que me digan que ya puedo salir. Y mi mensaje es ese, de que por favor yo se los pido, porque yo me pongo a pensar, Nicaragua aquí que es un país desarrollado, sanidad, los hospitales, todos se han visto en dificultades. Ya no había médicos, ya no había enfermeras, ya no había para atender a todos los contagiados que llegaban. Imagínense Nicaragua, yo me pongo a pensar, Dios mío, cómo va a ser en Nicaragua si esto se expandiera, por no hacer caso. Aquí en España, todos han tomado las medidas que ustedes no se lo imaginan necesarias y aún así han habido contagios. Yo no sé si escuchan, pero son miles, miles de contagiados cada día y que hay precauciones, hay confinamiento, hay contagios. Imagínense en Nicaragua, por favor, yo se los pido, hagan caso, no salgan, eviten salir, vayan a hacer lo necesario, a comprar lo necesario, pero con todas las medidas necesarias. Desinfectar en un auto, en los taxis, ustedes se pueden contagiar, en las calles, donde, ustedes, ustedes, donde, es que esto es, no sé ni cómo explicarlo, no sé ni cómo que entienda la gente lavarse las manos frecuentemente con jabón. Por favor, hagan caso, esto no es un juego, esto no es un juego. Y si tienen fiebre, sienten síntomas de gripe, por favor, acudan al Centro de Salud. Gracias por informarte con nosotros, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias.